Voy a hacer todo lo posible para comenzar a indopar. Sí, te juro que a mi mamá se le alivianaría muchísimo en la vida, ¿eh? ¿De veras sí la van a ayudar? Sí. Oye, este... Es que he estado pensando en la canción que compusieron Mía y Miguel. ¿En serio? Yo también. ¿Sí? No sé, creo que... Creo que estamos actuando mal los dos. Y... No sé, podríamos... Probar. A ver qué. ¿Qué es aquí, papá? Necesito hablar contigo urgentemente. Con permiso. Quiero que amplíes tu declaración contra Mabel. ¿Ampliar? Te hable bastante, ¿no? Sí, sí, hijo. ¿Entonces? Con tu testimonio y el informe de psiquiatra, ya tenemos bastante carrera ganada. Pero necesito dar una especie de argumento más. Vamos a acusarla de abusar de psicofármacos. Quiero que declare que viste a Mabel desesperada, tratando de conseguir pastillas sin receta médica. Las cosas son de esa manera. Diego, vamos a tu habitación para hablar más tranquilos. Vamos. Aquí hay muchos espías. Vamos. ¿Declaraste en contra de tu mamá, Diego? Sí. Me dijiste que hiciera lo que sentía, ¿no? No, 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 no. Pero yo no te dije que dijeras mentiras. Además que yo sepa, tu mamá nunca en la vida te ha maltratado y tampoco toma chochos porque está loca. En la justicia no hay que dejar cabos sueltos. Eso lo tienes que entender. ¿A costa de qué? ¿A costa de decir un montón de mentiras? A costa de lo que sea. Lo que sea. Diego, Diego. Le mentiste a la justicia. Mira, mi mamá es una basura. ¿Entiendes? Basura, basura. Y me engañó. Y esa es una cualidad de todas las mujeres, sin excepción. Eres un imbécil. No he podido no convocar. Ya sabes, lo de fondo. Pero estoy ahí, intenciando. ¿Y quién te preguntó? Roberta, Roberta, ya. ¿Por qué eres así? Por Dios. Era para que estés tranquila, ¿ok? El dictador no nos va a correr ni nada. O sea, que por eso no te preocupes. ¿Y eso qué? Ahora sabes que se trata de una guerra de favores, ¿no? O sea, tú declaras pestes en contra de tu mamá y tu papá viene y te hace el favorcito, ¿o qué? Roberta. Ya, por favor, déjate de tonterías. ¿Cuáles tonterías? La única tontería aquí es que sigues siendo el mismo hijo de papi y un orsazo de siempre. Ya, no me gusta el jugo, trágatelo. Oye, Diego, ya quita la cara, ¿no? Navado, siempre andas con lo mismo de Roberta y... ¿Qué pasa? No la soporta, ¿no? Está loca. ¿Está loca? Me tiene harto. Oye, ¿pero qué? ¿Ya te vas a salir de RBD o qué? No, me gustaría que ella la sacara del colegio, eso sí. No, esa vieja está muy mal, güey. ¿Por? Es que esa vieja no tiene nivel social. ¿Entiendes? No, o sea, académico, cultural. No, esa vieja no puede pertenecer. No puede pertenecer a ningún grupo. ¿Entiendes? No se puede llevar con nadie. En pocas palabras, sí está muy mal la cabeza. Sí. Oye, Diego, pero siempre andas con lo mismo, o sea... Ya me vas a decir en serio por qué te lastimó, o sea, ni siquiera quieres hablar con ella. Mira, como tú dices, tienes razón. No es bueno andar con una vieja que está loca. Ajá. No es recomendable. La verdad. ¿No? Porque me usó, andó conmigo, dijo que me quería. ¿Y después para qué? Para que me tiera la basura nada más. Como tú dices, las locas no son buenas, güey. Pues, bueno, las locas a veces son un poco seductoras, eh. Digo, igual, y por eso te negó. Ah, no, pero... Roberto está igual o peor de loca que mi mamá, güey. ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijiste? Bueno, nada. Que me gustaría que se queden a Roberto del colegio. O sea, es todo. A ver, te doy una nota para que tú también sigas. Vale. No, 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 pero te lo comas. No, no, no. No, no, no. No, no. Depende de qué. De las locuras que haga. El presidente para la Sociedad de Alumnos Jóvenes es una práctica democrática que es imprescindible entre ustedes. En un futuro no muy lejano, a lo mejor uno o más alumnos de este colegio, pues, podrían llegar a ser diputados, ¿no? Senadores. Y, ¿por qué no? ¿Alguno? ¿Hasta presidente de la República? No, 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 señor director. De aquí a que lleguemos nosotros ya se van a haber robado todo. No, 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 no te preocupes, porque, miren, en este país siempre hay algo que robar y si no se van a inventar algo. Silencio quiere, Giovanni quiere, por favor. Silencio. Espero, jóvenes, que por lo menos uno de ustedes haya entendido la importancia de esto, de representar a sus compañeros. Así es que, bueno, espero que algunos de ustedes me digan cuántos, quiénes quieren ser postulantes para presidentes de la Sociedad de Alumnos. A ver. A ver. A ver atrás. A ver, ¿cómo venís? Yo. ¿Quién? ¿Sabes? Muy bien, muy bien, muy bien, señorita Pardo. ¿Alguien más que quiera participar? Me late que nadie me quiere enfrentar. Eso, chicos, aunque ustedes lo nieguen, demuestra que soy su único líder. Claro. ¿Qué? Sabes, sabes que así es. Eso está por verse. Yo también voy a postular. ¡Uh! 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 Bueno, jóvenes, si ya hay dos contrincantes, yo lo único que les pido es que la elección sea democrática, transparente, como debe ser, ¿eh? Y, bueno, pues, que gane el mejor. ¡Cool! ¡Suscríbete!